La encargada de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional dijo, es un sí o sí que hay que ir a la escuela. Pero a continuación le voy a mostrar las siguientes imágenes. Mi estimada Columba, si nos puedes programar el video. Y usted nos diga si las condiciones están dadas o no están dadas como para mandar a sus hijos a las respectivas escuelas. Yo creo que no lo mandaríamos ni a la banqueta de esa escuela. Está totalmente vandalizada. Aquí le estamos presentando ya las imágenes. Se trata de la primaria Acamapichli, que evidentemente no va a regresar a clases presenciales. Aunque le firmen las cartas a los padres de familia, aunque los niños ya estén listos, pues esta secundaria, perdón, primaria federal, Acamapichli y Leona Vicario en el turno de Espertino, vean con esto, oye, oye, la cárcel está más bonita. La cárcel está más fregona de como dejaron precisamente esta escuela. Qué abuso, qué descerebrados los que entraron e hicieron este daño. Yo no voy a responsabilizar a los maestros, no voy a responsabilizar a los directivos, mucho menos a los alumnos. Qué descerebrados los que entran a hacer esto a las escuelas. No está afectando a la SEC, no afecta a la Secretaría de Educación Pública, no afecta a los directivos, ni a los maestros, ni al perfecto a nadie. A los únicos que afecta es a los niños. Oye, a esta gente que hace este tipo de daño lo deberían de meter al bote unos 50 años. Ojalá y fuera diputado yo para reformar la ley y metiera 50 años al bote por andar haciendo el daño a las escuelas. Vean nada más, quemaron ahí, los escritorios los quebraron, se dieron el lujo de hacer sus necesidades fisiológicas en las aulas a poco menos de tres semanas para que se cumpla la fecha del regreso a clases presenciales. Algunos planteles educativos en el municipio se encuentran en deplorables condiciones como este, le insisto, los cuales no son aptas para recibir a los jóvenes estudiantes. Tal es el caso de la escuela primaria Acamapistli, perdón, ubicada en la colonia Nuevo Cajeme. Pese a que los padres de familia han acudido a realizar limpieza, el vandalismo mantiene las instalaciones inhabilitadas, no sólo para impartir clases, sino incluso para recibir a los niños. Algunas de las fallas detectadas al acudir al lugar son la falta de 30 de los 32 unidades de aire acondicionado. Se robaron todo, todo se robaron. Se hubieran llevado a los dos, méndigos, desgraciados. Dejaron dos aires acondicionados nada más de los 32 que había. ¿Y por qué no se llevaron los otros? Porque a lo mejor ya lo vieron viejitos, eran de ventana. También falta de cableado. Se llevaron todo el cableado eléctrico. Así como la ausencia de los centros de carga y equipo de cómputo. Todo el equipo de cómputo se lo llevaron también. Son unos desgraciados. Qué abuso lo que cometieron precisamente en esa escuela. Y ahorita les sigo platicando, amigos de la Vitorio. Antes me da muchísimo gusto recibir la llamada.